No luchamos por cargos, luchamos en función de una causa, la causa del autismo, pero también es la causa del bienestar del pueblo, en la educación, en la cultura, en la protección del medio ambiente, en la lucha por la preservación de nuestros recursos naturales. Es una lucha por fortalecer el prestigio y la condición de la dominicanidad. Por la patria y por su honor incorporarse a las filas de nuestra organización, la fuerza del pueblo para trabajar infatigablemente en favor de nuestra democracia, la defensa de la constitución de las repúblicas, la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. Lo juro, solemnemente. Si así lo hicierais, que Dios se va a parte a los pueblos por ellos. Bienvenidos a los procesos. Mi paso en el día de hoy a formar parte, con mucho orgullo y lleno de satisfacción, de la militancia de la fuerza del pueblo, quiero decir que trazo una línea muy fina de respeto, de delicadeza a la dignidad humana, en el sentido de que no involucro mi actividad en ese tema tan delicado de la inclusión y la discapacidad y el autismo, con mis actividades de carácter de orden partidario, solo que no sea para proponer y buscar respuesta a esa población. Lo demás yo lo seguiré haciendo absolutamente apartado de cualquier aspecto partidario, porque respeto a esa comunidad y respeto a la persona que tiene hijos con esa condición dentro de su hogar y cada día pelearemos por mayores políticas públicas en esa dirección y quiero volver a concluir a la señora Presidenta. La señora Presidenta, por eso.